Como siempre, el interior ha sido depositario de la reserva de valores en muchos aspectos de nuestra sociedad. Y la presencia del Presidente quiere contribuir humildemente a suscribir la importancia que tienen esos eventos locales que mucha gente lucha por sostener y por multiplicar. Y, desgraciadamente, en nuestro país, la figura presidencial tiene un peso subliminal que no debiera tener, si sinceramente somos republicanos, nadie más que nadie. El Presidente no es otra cosa que un funcionario público que por un tiempito eligió la nación y chao. Pero simbolizamos, tal vez. Necesitamos simbolizar. Y por eso es importante que el Presidente esté presente en estas cosas, porque le simboliza a la gente una especie de nosotros. ¡Gracias!